En plena vía pública quedó tendido esta madrugada el cadáver de un hombre de 50 años de edad, quien fue asesinado a golpes y pedradas en el rostro y en el cráneo. Al filo de las 3.30 de la madrugada se reportó que familiares de la víctima lo localizaron sobre los cruces de las calles Amistad y Valentín Gómez Farías de la colonia La Junta de los Socotes de Zapopan. El hombre permanecía inconsciente con manchas de sangre en el rostro y a un costado de él varias piedras con líquido hemático con las que presuntamente habría sido asesinado. Hasta el cruce referido arribaron paramédicos de Cruz Verde Federalismo, mismos que al hacer una inspección del cuerpo confirmaron que este hombre ya había muerto y la presunta causa habrían sido fuertes golpes por contundentes a la altura de la cabeza. Minutos más tarde llegaron al lugar policías de Zapopan quienes entrevistaron con los familiares del fallecido. Tras las primeras investigaciones, hermanos de la víctima refirieron que éste sostenía problemas añejos con vecinos cercanos, por lo que una de las primeras líneas de investigación en torno a este crimen son posibles problemas entre colonos. Aproximadamente una hora más tarde, personal forense se hizo presente en el lugar para hacer el levantamiento del cadáver y llevarlo hasta sus instalaciones, en donde se espera que la autopsia de ley revele las causas precisas de su deceso y se pueda continuar así con la investigación para dar con los asesinos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. 7 en el lugar. Guardia Nocturna.